gran rodeo de socios sábado 24 de diciembre en trojes valparaíso zacatecas a partir de las 11 de la mañana lienzo charro eleuterio ramos leal no faltes ameniza tamborazo san jose del vergel valparaíso zacatecas ediciones dj aventurero te invita para que no faltes a este gran rodeo ya sabes para el mejor coleador ediciones dj aventurero te editará tu vídeo y lo pondremos en el canal de youtube de benny olague no faltes el aventurero te invita puro tamborazo san jose del vergel valparaíso zacatecas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.